... Al final lo vemos a ver, ¡fán! Vamos a darle... ¿Qué? Ok, seguimos todo Eh, no ¿No? No No entiendo por qué cuando disparo no se escucha mi bala. No, qué culo que tenés, boludo. Pero, espera, espera. No te muevas, no te muevas. No. Ah, no, ya está. Ya lo hice. Ya arreglé lo que tenía más. Estoy medio manco, eh. Pero, boludo. Pero, boludo. Dios mío. Ya está calladita, hijo de puta. No. Uy. Dos seguidos a la cabeza. ¡Upa! Tres. Ay, me quedaste. Tres. No, tío. No, boludo. Justo te agachaste. Hijo de puta. No. No, no, no. Tampoco me va a hacer serio con la cabeza. No, no. Esté jugando en mute. Ay que te voy a ganar, ¿eh? Empezaste bien, pero... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no oh my god I wanna see that que sin manos ágil es, la chita la tira creo que al lado encima eh 5 km por hora voy a dejar de campear NO que orso no que pasa boludo me puse las pilas joder ahora si eh anda la concha anda la cancha anda la cancha bobo ay mira ahora quedate quieto venga yo me moví no 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 tu sniper tiene algo boludo joder sacatelo te voy a cuchillar te voy a cuchillar no 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 pero tiene algo el tuyo eh y el mio tambien tiene algo el mio tiene una buena patada en los huevos no oh my god que kill no boludo me suicidé boludo no puede ser no puede ser como es que se se hace osea justo tocó el piso no te maté eso pues nada tranquilo no mira punto el hijo de puta mira viste que hijo de puta eh encima en la cabeza boludo en la cabeza boludo en la cabeza bueno 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 me dejo de joder a ver ultima trickshot eh 360 en el aire ok pero va saltando eh si 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 como te hice recién pero es inapuntable eso de cago en apuntar no eso creo que fue un noscopy va saltando apuntando poquito no boludo por joder eh uj uj viste ya entra gente no ahora me hagan ahora me hagan pero yo quiero hacer la comida ah sal ah sal pero que entonces te comemos primero por que ya esta la comida ah! acabo de calentar bueno si pueden ver esto bueno levantalo Pero ya comemos, que hora es? Las 8 recientemente Hijo de puta, como se aprovecha, eh? Mira a mi ya tambien lo voy a hacer Uy Dale, salta, yo no te mando No boludo, me caí Si la erras, te mando No cojas que cuajan Ahí me cojas danas de matar No hay ni de ahí, vale Nooo Vale, vale, vale Nooo Hijo de puta No, es burro Si Uy Que paso eso? Lo tambien, eh, tenes que hacerlo No, la he ahogado Nooo Al lado, boludo Pero hace algo mas que entre 60K Que no se, boludo Es que, es que no puedo sin la carga de choque Osea, necesito carga de choque Entendes? La puta madre, boludo Nooo 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 Que una, boludo Hijo de puta, boludo Que reo? Decia me movi del lugar